Bueno, vamos a ver cómo hacer banners, cómo hacer textos y resaltarlos de forma bonita. Tenemos miles de posibilidades, tantas como nuestra imaginación y su poder. Así que lo que podemos hacer es ver formas normales de hacer textos que queden bien y que tampoco requieran mucho trabajo. Empezamos haciendo un degradado. Empezamos la imagen y creamos una capa que va a ser la capa del texto principal. Entonces, aquí escribimos lo que sea. Seleccionamos la tipografía, la que a nosotros nos guste. El tamaño Y el color. Bueno, lo situamos donde nos guste. Y ya lo tenemos. Podríamos... Para añadir la tercera dimensión a esta imagen, pues simplemente podríamos duplicar esta capa, seleccionar el texto, ya que es un color sólido y pintarlo de un color un poco más claro. Dejamos de seleccionarlo, lo desenfoquemos un poquitín, para que parezca la sombra. Y tenemos un efecto bastante bonito, podemos mover la capa para crear más, moverla aquí debajo y una vez aquí. Podríamos moverla con las flechas del teclado hacia donde queramos nosotros que se vea la sombra. Podríamos también, esta capa de la sombra, que es esta de aquí, aplicarle. Vamos a difuminarla un poquito menos, quizás sea demasiado. Aquí la tenemos difuminada. Vamos a difuminarla un poquito menos. Y vamos a utilizar la herramienta de perspectiva. Nos ajusta los puntos al tamaño de la capa, en este caso la capa ocupa toda la imagen, toda la zona de la imagen. Podemos hacer, podemos decirle esta capa, sobre esto para que se vea mejor, esta capa que nos haga un autorrecorte, entonces se ajusta perfectamente al texto. Lo hacemos ahí y así podemos modificar mucho mejor con la herramienta. Podríamos transformarlo así y bajar esta capa abajo. De forma que el efecto también es bastante bonito. Podríamos haberlo hecho de otra manera y tomaros la perspectiva al revés. Y así da más apariencia de la tercera dimensión, del fondo de la imagen. La bajamos abajo y mostramos la capa del texto. También queda muy bonita. Ajustamos al tamaño de la capa. Incluso podríamos aquí seleccionar, seleccionamos por color y seleccionamos y encogemos esta selección. Encogemos 5 píxeles, por ejemplo, y aquí la pintamos de gris. Lo volvemos a encoger, 4 píxeles, 5 por ejemplo. Y volvemos a pintar de negro. Y vemos que así podemos crear bastantes efectos. En esta capa ahora la podríamos desenfocar un poquitín para que no se vieran esas marcas en las líneas. Y bueno, pues ya ves, tienes un montón de posibilidades. Cuando el texto es un color sólido puedes seleccionar por color simplemente y así ir duplicando la capa y haciéndole efectos como tú creas conveniente. Y ya está. Gracias por ver el video.